Hola, hola Trader, con ustedes Miguel Vargas, analista técnico o trader profesional del mercado de futuros y cofundador de nuestra academia de trading Master Trader Colombia. ¿Preparados para ver la operativa del día de hoy, 6 de septiembre? Pues no siendo más, vamos por ese mercado. Bueno, desde el siendo hoy, 6 de septiembre, vamos a empezar a marcar las zonas que nos está dando el mercado. En este caso, vamos a empezar marcando zonas de ventas. En la parte superior, observen que el mercado llegó hasta este punto más alto y luego nos dio movimientos bajistas. Y luego tenemos un punto más bajo que sería este, el cual el mercado llegó a esta zona y nos dio un impulso alcista, dándonos a entender que es una zona de interés de compra, zona de demanda o simplemente una zona de soporte o zona de compradores. También podríamos marcar, en este caso, teniendo en cuenta los volúmenes, esta o estas zonas de ventas. Básicamente podríamos decir que estamos aquí con una zona de vendedores, dado que el mercado llegó a este punto y bajó y con mucha fuerza. Y por el momento, estas zonas principales son las que nos marca el mercado. Así que, apenas en las 7 de la noche, vamos a ver cómo se va a mover el mercado y qué tipo de operativas nos esperan el día de hoy. Trader, si alguno de ustedes está interesado en que yo, Miguel Vargas, sea su tutor en el mercado de futuros y les enseñe a hacer scalping de la manera en la cual yo hago y en la cual también gano casi todas las operativas, pues no pierdas esta oportunidad. Comunícate con nosotros, aquí en la descripción del video, dejaré el número de contacto de nuestra asesora Alejandra. O también puedes seguirnos en nuestras redes sociales y enviarnos un mensaje. Tanto en Instagram como en Facebook, aparecemos como arroba MasterTraderColombia. Orden completada. Bueno traders, acabamos de ingresar en una compra. Aunque me pareció muy curioso que realmente la operativa no me había llegado hasta esa zona. Vamos a ver cómo se desarrolla la operativa, a ver si de pronto sí esperamos ese impulso alcista que tanto veo en ese punto. La veo complicada chicos, vamos a ver qué sucede. Ah bueno, ingresamos en compra por vela de confirmación en una zona de compradores y vamos a ver si sí se nos puede dar o no con ese movimiento de continuidad que pues realmente no nos dio la operación, a ver si se nos puede dar ese impulso alcista. Vela de confirmación, movimiento de continuidad y nos planteamos la entrada y la operativa en estos puntos, en estas zonas. Así que simplemente pues vamos a esperar, a ver si se nos da o no esta operación. Vela de confirmación, movimiento de continuidad y vamos a ver si nos hace el target. No se te olvide que en el mes de septiembre, You Profi les está dando el 40% de descuento en todas, en todas sus pruebas de fondeo. Por lo tanto, no pierdas esta oportunidad y regístrate por medio de nuestro enlace. Aquí en la descripción del video puedes encontrarlo. Al momento de registrarte recibirás información e inclusive puedes recibir mejores descuentos. Por lo tanto, ¿qué esperas? Ve y regístrate. Trader otra vez, me llegó la operativa al target sin alcanzar como tal armar el Cubo Root Big. Pero bueno, nos vamos trader con 100 dólares de ganancia. Entonces, ojo a la operativa. Ingresamos en compra en esta zona, pero ojo, ¿por qué ingresamos ahí? Fíjense que en el pre-market, por eso me voy más atrás, teníamos ahí una zona de compras. ¿Ven cómo el mercado está aquí en una zona de compras? Por eso me tocó marcar esa zona porque ahí nos había llegado el precio en una zona en la cual subió. Ojo chicos, chicas, traders, analistas, cuando el mercado llega a unas zonas, me llega a un punto y luego ¡pum! Va hacia arriba, quiere decir que es una zona de interés de compra. Recordemos, zonas de demanda, interés de compra, poder de compra. Cuando yo veo en el pre-market rápidamente que nos llegó a esa zona del mercado, el precio, pues rápidamente lo que hice fue marcarla en este punto. Me la rompió y ojo, fíjense que tenía el stop loss, lo tenía en este punto, ingresamos acá y me quedó aquí en 200. Fíjense que siempre estuvo un poco abajo y yo dije, uy, ¿será que me saca? ¿Será que sí? ¿Será que no? Estuvo muy complicada. Y miren lo que sucedió. Ingresamos en compra con movimiento de continuidad. Ojo, el mercado baja y iba perdiendo más o menos unos 120, 135 dólares. Y luego, ¿qué hace el mercado? Dice, no, 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 recuerda que somos una zona de compras. Sube con mucha fuerza la siguiente vela y luego como tal me llega un take profit. Ojo, la operativa la abrimos a las 7 y 3 de la noche y se nos cierra a las 7 y 5. Dos minutos para ganarnos 100 dólares. Traders, ¿cómo les pareció el video y la operativa del día de hoy? Cuéntenme en los comentarios, escríbanme, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les gustaría que yo les respondiera en estos comentarios? Por lo tanto, traders, llevamos realmente bastantes días positivos. Y si a alguno de ustedes también le interesa que les hagamos un resumen de nuestras operativas este jueves, pues simplemente escríbanos en los comentarios. Y no siendo más traders, me despido y recuerden lo de siempre. Chao, chao y nos vemos en el mercado.